¡Volver a polvo por su mierda! Una vez nos metemos aquí en el chiquito de Cali y el chiquito decía que era un chiquito con un hombre ilencio como es así se parecía y este patinaba el pedrero que había de la tocadera allá arriba en la huerta nuestro el chiquito él le ocurrió un ladrón y los los y 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 la cazona de por aquí donde vivía y 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